¡Feliz Día de la Madre! Celebrando a mamá, el programa Usura Cero entrega un total de 890.000 córdobas en créditos a mujeres emprendedoras y dueñas de pequeños negocios. Tenemos la dicha, ¿verdad?, de que más del 90% de las compañeras que nosotros atendemos desde el programa, desde luego, en el año pasado, la mayoría son madres. Pues nos satisface decir que esto viene a fortalecer en días muy festivos, donde es un fin de semana largo, donde las familias se movilizan, y donde estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, para atenderles a todas antes del 30 de mayo, en el cual vamos a celebrar a todas esas madres luchadoras y luchadoras de nuestro departamento. Un total de 50 mujeres organizadas en 15 grupos solidarios de los municipios de Somoto, Totogalpa, Palacahuina, San Juan del Río Coco y Yalawina son las protagonistas. Con este programa, solamente tenemos que esforzarnos y luchar adelante, seguir adelante para que tengamos esa cuota al día, y sobre todo, como dice, cuidar nuestro récord crediticio. Quedar bien con el programa para seguir avanzando y llegar al máximo, ¿verdad?, y seguir siempre con esa esperanza de tener ese dinero a tiempo. Siento alegre porque ellos llegaron al lugar más remoto, a la frontera casi con Honduras, por lo que yo cuanto hacía tiempo de estar trabajando con mi negocio, poquito, y yo me siento alegre por este programa que se llegó, ¿verdad?, puedo decir que es una bendición de parte del Señor. Comercio y gastronomía son los principales rubros a los cuales se les brinda financiamiento desde este programa de gobierno. En Somoto, Madrid, Nazaret, Castellón, lo que se vive.